El compañero Tomás nos invitó al final de su emocionante charla, discurso, hacer algunas preguntas. Así que allá hay... Poco hay. Acá te tocamos de la vida, porque viene así que voy a cerrar la pregunta. Gracias Carlos por lo que dijiste. Una pregunta muy concreta en base a dos conceptos que desarrollaste al principio, uno en el tema de la organización y el otro en el tema de los beneficiarios. La pregunta es si desde específicamente tu ministerio y desde muchos sectores del gobierno no tenemos centenares de miles de beneficiarios en nuestras políticas que de repente por ahí aquel otro peronismo del 40 y del 50 pudo organizar y que nosotros salvo la CGP y los movimientos sociales tenemos más dificultades. Entonces por ahí preguntarte cuando vos hablabas de organización si te empezábamos a poder empezar a debatir sobre qué modelo, qué características, qué formas, etc. Perdón, preguntas difíciles no. Yo decía preguntas... Yo decía preguntas amables. Vamos, yo los pido por favor que tengan... Bueno, yo digo acá, lo digo, no precisamente, los intelectuales planteando la organización es un máximo lógico. Bueno, yo dije y no quiero dejar de volver a repetirlo, yo digo acá hay compañeros y compañeras que tienen una larga trayectoria y muy respetable por mí en materia de organización. Así que haciendo esa salvedad me voy a animar a plantear que, bueno, la organización que nosotros nos tenemos que dar, yo no sé si está escrita en algún libro y este es precisamente el desafío más grande que tenemos por delante. Porque yo les quisiera preguntar a ustedes, si ustedes pensaron que ustedes, carta abierta, cuando arrancaron iba a terminar siendo una organización. Porque hoy tienen, han ido incorporando, seguramente con muchas tensiones, tironeos, enojos y no sé, esas cosas propias que ocurren de todo tipo, se fueron dando un funcionamiento, se fueron dando esquemas organizativos, se fueron dando sistematicidad y continuidad. Y eso es lo que tenemos que encontrar. Bien, lo decía, por cierto, en la pregunta, acá hay algunos sectores que ya están organizados. Y creo que hay otros que están en gestación, en términos de organización. Y otra vez vuelvo a las obsesiones de Néstor, ¿no? Bueno, no es casual que sus dos últimos actos públicos, masivos, inmensos de afecto, fueron el acto de Luna Park con los jóvenes y el acto en la cancha de río. Creo que marcan muy claramente estas obsesiones, donde, de un lado, estaba el movimiento obrero, que tiene una larga trayectoria de organización, que también está sometida a los cambios de los tiempos, a toda una reflexión sobre su organización. Y en ese sentido, quiero felicitar a Carta Abierta, porque he enterado que, supongo que es cierto, de que aproximadamente ha sido invitado para intervenir acá en Carta Abierta, Hugo Boyano. Y realmente creo, creo que es un tanto, pero creo que es un tanto bonitadino. El que Carta Abierta lo haya invitado y que él venga, me parece que son esas cosas que formaban parte de las ilusiones y de los sueños de Véctor Kirchner, pero también de las ilusiones y de los sueños de muchos de los que estamos acá. Muchos de los que estamos acá siempre pensamos que ese era un espacio que nos debíamos, que debíamos contribuir a fortalecer y a construir. Y el otro sector, que fue el acto del Luna Park con la juventud, bueno, este es otro espacio que está en construcción, un espacio que cada vez va teniendo más organización. En eso hay historia, como de una gran heterogeneidad, hay momentos de la historia donde se generan las condiciones para que vayan confluyendo en organizaciones mucho mayores. Ahora, luego está la cuestión territorial. Yo no quisiera dejar alguna reflexión sobre la cuestión territorial, porque la política, yo no creo que la política se haga, se participa desde los Twitter, pero me cuesta imaginar que se haga desde los Twitter. Entonces yo creo que todavía, esto es una concesión para nuestra creación, digamos, pero en realidad yo creo todavía en el valor del territorio. Y creo que todos nosotros tenemos que pensar en que llegó la hora de la militancia. Llegó la hora de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde creo que se va a poner en acto uno de los escenarios fundamentales de la confrontación política el año que viene. A ver, el año que viene, primero, ¿cuál es nuestro sentimiento? Yo creo que ya antes pensábamos que podíamos ganar las elecciones del 2011. Yo quiero decirles que ahora no nos debemos permitir ni siquiera pensar de que no podemos ganar en el primer año. Y eso va bien, y eso va bien también para la ciudad de Buenos Aires. El año que viene en el país se van a confrontar por primera vez, por primera vez, desde que recuperamos la democracia, dos alternativas de país. Nunca ha estado tan claramente en disputa. el poder, no los proyectos políticos, el poder en la Argentina, diciéndolo rápido, o lo tenemos nosotros o lo tienen ellos. Digamos, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar en el periodo. Y eso, y eso tiene una espectacular y especial resignificación en la ciudad de Buenos Aires. Porque la ciudad de Buenos Aires es la cabecera de playa del modelo que la derecha plantea, o planteaba, ahora tiene alguna duda, planteaba que él iba a ser la referencia para poder confrontar con el proyecto nacional y popular que llevaba adelante Néstor y ahora Cristina. Esto es lo que parece el escenario. Si esto es así, y es así, nosotros tenemos que prepararnos para esa batalla en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos enfrente una fuerza que ha demostrado claramente su desprecio por lo público, su frivolidad, su mala gestión, después de habernos contado que hacía tres años que estaban preparándose, que tenían todos los planes pensados y todos los equipos para todas las cosas, ha sido hasta un fiasco de su propio fiasco, digamos, una cosa salvo en lo que son sus negocios. Eso lo administraron bien, ejecutaron el 70% del presupuesto. Ahora, de lo que se refiere, por ejemplo, al presupuesto educativo para la recuperación y el mantenimiento de las escuelas, ejecutaron el 7%. Ese es un modelo exitoso para algunos y mayoritariamente desastroso, humillante para las mayorías. Y eso es lo que nosotros tenemos que confrontar. Y en ese sentido, y ahí sí, no sé si es organización esto, pero sí es la necesidad de que sostengamos un compromiso militante. ¿Por qué? Porque tal como hacía Néstor Kirchner hace muchos años, acá lo que se trata es de convencer de a uno, si todos supiéramos que todos tenemos la posibilidad de ir convenciendo de a uno, de a dos y de a tres que en realidad el resultado de un acto de 5.000, 50.000 o la cantidad que quieran de personas es la consecuencia de un largo trabajo militante, ayudado sí por las nuevas tecnologías, pero fundamentalmente a partir de que todos volvamos y continuemos militando, yo creo que así esta historia en la Ciudad de Buenos Aires se va a empezar a dar vuelta. Y creo que es así. Estoy convencido porque además tenemos una enorme ventaja. Como pocas veces, hoy tenemos un proyecto, un proyecto que ya no es proyecto, ¿no? Una realidad, pero llamémosle proyecto, un proyecto, un programa, un programa en el mejor sentido, un programa que está sostenido en los hechos, no solamente en su formulación teórica. Lean, por favor, el discurso de Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 en el Parlamento y después que me vengan a decir que este proyecto no tiene un programa, una dirección, objetivos muy concretos que se fueron concretando a través de los años. Ese proyecto, ese proyecto nacional y popular es lo que dinero, es nuestra arma fundamental porque es un proyecto que podemos defender. Pero también tenemos el desafío de construir una fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires, una fuerza política para construirla y la vamos a construir. Pero también tenemos una ciudad, un gobierno en la ciudad que tenemos ahora sí la obligación de ganar y por eso vamos. Vamos a ganar, la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y cuando digo esto con esta convicción que ustedes tienen es porque no estoy, no estoy hablando de mí, estoy hablando de los cientos, cientos de compañeros y compañeras que en la Ciudad de Buenos Aires se han lanzado a participar, nos ha pasado que hemos sido en eventos de distintos tipos superados por la cantidad de gente y por la demanda de gente que plantea a dónde, cómo, qué podemos. Cristina ahí me manda mail, me dice, ¿a dónde puedo ir? ¿y dónde puedo? ¿cómo no? Bueno, en eso está. En eso está. En eso está.